Morenita encantadora No te busques compromiso, que yo quiero ser tu dueño Cuando sales a pasearte, con tu vestido bonito Que me hace chiquito el mundo, y hasta el cielo más bajito Cuando pase por tu casa, y estés parada en la puerta Solo he venido a decirte, que mi amor es cosa cierta Cuando pase por tu casa, no me mires con enojos Así tienes a tu dueño, pa' cumplirte tus antojos